Y hablaros ahora sobre Fallout 4, que sabréis que la pasada noche, pues muchísimos usuarios de Xbox One, pues yo publiqué un vídeo en el que toda la gente que tenía Xbox One, pues me imagino que fueron deprisa y corriendo a descargárselo y lo pudieron descargar totalmente gratis. Y no la edición normal, sino la edición deluxe, que no sé si está a 85 o 90 euros, si no es más. Entonces, chavales, esto se lo ha descargado a la gente gratis, todo muy guay, todo muy bonito y resulta que la desarrolladora, pues ha dicho que no hay de la China, ¿vale? Entonces, lo que ha hecho ha sido coger y quitarle el Fallout 4 a todo el mundo y dándolos a cambio 10 dólares o 10 euros, ¿vale? Yo realmente, chavales, esto lo veo muy muy mal y os voy a explicar el porqué. Diréis, Jarmurdo, es que es normal, si no hemos descargado gratis porque había un error, es normal que cojan y que nos lo quiten. Es que no es normal esto, chavales. Es que esto totalmente es denunciable porque, digamos, que el error es de Microsoft. Tú no has cogido ni has robado ninguna cuenta a nadie, ni te has metido en Microsoft para que ese juego te salga gratis. Simplemente has aprovechado un error de ellos con tu cuenta para poder coger y poder acceder a ese juego y descargarte lo gratis. Pero el problema es de ellos. Y cuando el problema es de ellos, es totalmente denunciable, lo que no puede ser es que coge que te den 10 euros o 10 dólares y que todos están contentos y todos callados. Cuando ese juego realmente ya era tuyo. Ya lo habías comprado tú, pero te habrá salido gratis o no, pero el juego ya era tuyo. Y si no, allá ellos. Porque claro, es muy bonito coger y sacarte el dinero, por ejemplo, con el Live o con el PlayStation Plus o con un montonazo de cosas y que luego haya este cierto tipo de errores y que todo esto, para algunas cosas, tenga tantos bloqueos y tanta historia y tanta puta mierda y luego para otras coger se le escapen los juegos a 0 euros. Entonces el problema es de ellos. Que ojalá pasara esto muchísimas veces. Como ha habido alguna vez que ha pasado. Y la desarrolladora ha pasado el tema, la gente se lo ha descargado, lo han quitado, la gente se ha quedado con el juego y ya está. Porque saben que pueden tener problemas. Pero es que estos tíos han cogido y han dicho, hostia putas, que son muchas pérdidas de dinero, que se las ha descargado mucha gente. Pero el problema de quién es? El problema de ellos. Y si tienen que solucionar Microsoft, lo que sea, para tener eso de seguridad, que lo hagan, que para eso están cobrando una suscripción del Gol, ¿no? ¿Vale? Entonces chavales, decirme en vuestra opinión qué opináis de todo esto. Yo la verdad que me sabe muy mal que con 10 eurillos o 10 dólares arreglen a estos chavales cuando realmente los tendrían que dar por lo menos 30 o 40 para que se compren un puto juego. Porque no es ni medio normal que cojan y que los desparchen con este dinero que me parece vergonzoso y realmente esto es denunciable. Lo que pasa que claro, en lo que mueves papeles y moverás un montón de cosas para demostrar que el juego te lo descargaste y para un montón de cosas, pues me imagino que tendrás que tener tiempo y con una persona no hacer ni puto caso. Si fuerais todos, pues seguramente digamos que si os quejarais os tendrían que devolver el juego o el dinero, ¿vale? Porque realmente es que es vuestro. ¿Vale? Ese juego es vuestro. Una vez que tú comienzas a descargarlo, da igual que lo hayas pagado o no o que te haya salido gratis. El juego ya es tuyo. ¿Vale? Entonces estoy muy descontento con esto y lo siento muchísimo por las personas que adquirieron Fallout 4, que se hicieron ilusiones en el sentido de que con expansiones y con todo, la verdad es que era un chollo que te cagas y que no tenían por qué haberos lo quitado, ¿vale chavales? Así que bueno, dejadme en los comentarios qué opináis de todo esto y digamos que me parece increíble cómo está la industria y cómo está el tema, ¿vale? Así que dale a like, coméntame y suscríbete. Disos la tuya, te abuelo a tu versión si está buena, me la mandas y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chichitos. Adiós.